¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición del resumen de los Valles Generosos. Me encuentro aquí en la plaza de Montepatria, donde ahora se está desarrollando el ya tradicional mercado campesino. Iniciaremos estas informaciones, por supuesto, con el registro de las lluvias esta semana, cerca de 16 milímetros para Montepatria. También, por supuesto, hubo problemas, algunos problemas de conectividad en los sectores más altos de la comuna, pero todo resuelto y chequeado con el balance de lluvias. Conozcamos el siguiente reporte. El sistema frontal visitó la región de Coquimbo durante este martes 11 y hasta la madrugada del miércoles, dejando una cuota de 16 milímetros para la comuna de Montepatria. Las precipitaciones comenzaron cerca de las 18 horas y se fueron intensificando durante el avance de estas, elevando las alertas y los protocolos de emergencia municipal, quienes realizaron un rápido despliegue por los cinco valles generosos. Previo al inicio de la temporada de invierno, el municipio comenzó con una efectiva coordinación con la comunidad para prevenir accidentes, organizar limpieza de quebradas, masificación de números de emergencia, entre otras medidas. Acciones que sin duda fueron claves para el manejo correcto de este primer evento meteorológico. Sirvieron las capacitaciones, así que eso es lo que vamos a tener que hacer, empeño, seguir yendo, porque yo trabajo, permiso, no tengo todavía el tiempo para ir a las capacitaciones, así que eso es lo que se me hace medio difícil a mí. ¿Y cómo lo vivieron anoche en la primera lluvia? Bien, susto con el viento nomás, nada más. Si no hubiera hecho viento no hubiéramos tenido tanto miedo, ni el agua hubiera corrido tan rápida. Más abajo en el sector de Río Mostazal, Vladimir Aroldo Molina, presidente de la Brigada de Emergencia de Lomitas de Carén, relató parte de las acciones tomadas durante la noche de emergencia. Bueno, este grupo está recién comenzando, se está formando, ya. O sea, estamos empezando y la lluvia de anoche sirvió como para ver cómo funcionaban algunas cosas. Y sí, pues salimos, salimos a desviar un agua ahí en el momento que llovía más intensamente. Salimos a desviarla en la quebrada de la Lomita. Y otro funcionaba para acá, la señora Rosa Gómez, esta secretaria, así que lo hemos organizado como por sectores, ya. Y funcionamos bien, pues. Bueno, la lluvia no fue tan grande, pero igual no, igual llovió bastante intenso en un tiempo, digamos. Desde la gestión comunal, el alcalde Cristian Herrera Peña comentó parte del balance general de lluvias, ya sea en el accionar durante las precipitaciones como en las acciones posteriores. Bueno, hemos estado haciendo el recorrido durante esta jornada por los distintos puntos de nuestra comuna con nuestros equipos para ir verificando si generó alguna afectación mayor las precipitaciones y la nieve que cayó en algunos sectores de nuestra comuna. Señalar que, bueno, fue suspendido el servicio de basura para el día de hoy, que se va a realizar el día sábado. Los camiones aljibe que llevan agua potable para la bebida de distintos sectores están tratando de ingresar a todos ellos, va a depender del camino y las condiciones en que se encuentren. Tenemos algunos rodados en algunos sectores para transitar con precaución. Nosotros venimos del río Mostazal, donde antes de llegar al Maitena hay rodados importantes. Conversamos con la empresa, con Flesan, que ya tiene una cuadrilla en el lugar y viene una maquinaria para poder retirar también esos rodados. Estamos con problemas muy puntuales en términos de energía eléctrica. No tenemos una cantidad importante de clientes con dificultades, son problemas particulares, principalmente solo en vivienda. O sea, nuestras puestas trabajando con absoluta normalidad. Ha sido un sistema frontal que uno hace ahora, que ya podemos verificar cuáles son las implicancias. Un balance muy, muy positivo de la reacción de la propia comunidad y también de los equipos municipales para enfrentar este sistema frontal. La próxima semana, si usted se llovió o tuvo alguna complicación en su vivienda, prepárese, pero la próxima semana está anunciado un nuevo sistema frontal, lo cual nos va a volver a entregar la bendición de la lluvia en nuestras tierras. En el recorrido municipal, constatando las afectaciones por lluvia, desde la localidad de Las Ramadas de Tulagüen, Laura Flores, en dirigente del sector, valoró la lluvia, manifestando de igual forma la manera en que ellos se coordinan como vecinos en el territorio. Y en esta primera lluvia estamos igual, felices, emocionados por el tema de la lluvia, al menos los que son agricultores, tienen sujo, los crianceros, estamos bien. Igual esperamos que siga lloviendo. Para la tranquilidad de los vecinos y vecinas, la lluvia llegó a la comuna, alegrando a quienes llevaban meses enfrentando una severa sequía. Miriam Pizarro, criancera de Rapelcillo, reforzó esta idea, manifestando su emoción por el agua precipitada. Bueno, contenta en primer lugar que haya llovido, pero gracias a Dios no tuvimos gran inconveniente, porque primero fue agüita y después cayó un poquito de nieve, pero igual cayó agüita, así que se fue. Si bien en términos generales la comuna tuvo un buen balance, una de las situaciones complejas que se presentaron durante la jornada fue el anegamiento de casas. Catherine Ramos, vecina del sector del Peralito en Montepatria, comentó parte de la experiencia vivida, la que también se suma a la realidad de seis familias en la comuna. Bueno, lo que pasó es que al menos nosotros es primera vez que se nos llueve de esta forma así la casa y habíamos preparado el tema de las canaletas, pero ni aún así se pudo la casa, de hecho yo creo que igual en donde es nueva y los cortafuegos pueden haber quedado mal instalados o se empezó a filtrar todo el agua por la parte lateral de la casa y empezó a caer todo por las piezas, a mojar casi todo, entonces ahí tratamos de salvar lo más posible porque no podía hacer nada con el tema de las goteras o con las canaletas porque igual de una u otra forma el agua caía igual. El balance general fue positivo. Como resultado de las precipitaciones, en la comuna de los Valles Generosos ya se puede disfrutar de una vista privilegiada, una cordillera nevada y con anhelos de nuevas precipitaciones. Continuamos en las informaciones en este resumen semanal y respecto también de la noticia de las lluvias, destacar que hace algunos días se realizó la certificación de las brigadas de emergencia, las cuales fueron bastante claves para el desarrollo exitoso de este proceso de lluvias. Conozcamos el siguiente reporte. Cerca de 50 vecinos de la comuna de Montepatria fueron parte de la jornada de capacitación Primeras Respuestas Ante Emergencias. Destinado a las brigadas comunitarias de emergencia, dicha instancia desarrollada el pasado sábado 8 de julio en el camping municipal contó con una clase teórica y práctica, destacando entre las elecciones la reanimación por compresión, el uso del desfibrilador externo automático y el control de hemorragias. Dicha propuesta surge en base a las solicitudes de la comunidad, quienes en sus respectivos espacios organizacionales exposieron la necesidad de capacitarse frente a materias de emergencia. Porque las brigadas comunitarias son el apoyo a bomberos, a SAMU y a carabineros. Los equipos de emergencia no dan abasto, tardan un poco en llegar porque se deben organizar. Por un tema de metodología de trabajo, los bomberos no actúan al tiro, deben planificarse y de ahí recién van. Mientras tanto, las brigadas comunitarias tienen el deber de entre ellos mismos apoyarse entre vecinos, darse el apoyo, ya sea en condición emocional, herida, hasta que los servicios de emergencia lleguen. Y, a modo de ejemplo, si hubiese un incendio forestal, que estamos con un tema de sequía, la brigada debe, de alguna forma, ayudar a evacuar a los heridos, prestar apoyo a SAMU, pero bomberos son los que deben trabajar en la emergencia. La jornada de este pasado sábado 8 de julio congregó a cerca de 19 brigadas comunitarias de emergencia. Entonces se le enseñó seguridad en la escena, una excluyente está segura, va a dar a un paciente que esté inconsciente, conforme a eso, iniciar la maniobra de la animación, si está a la mano, un día a ocuparlo, y si hay un herido, obviamente, ocupar las técnicas que se enseñaron para hacer un control de sangre arterial. Bueno, para mí, novedoso, y obviamente que nos ha enseñado harto, porque al menos yo no sé nada de primero auxilio, entonces, igual, muy importante que nos capaciten y podamos aprender para poder, en un caso de emergencia, poder ayudar a nuestros vecinos. Darles las gracias por esta oportunidad, que es algo muy importante que muchas cosas nosotros desconocemos de los primeros auxilios, en un caso de una emergencia, de un temporal, de un accidente, o de lo que sea, cuando hay que recurrir a un caso así, cuando uno no tiene la experiencia o no tiene conocimiento de estas cosas, así que para nosotros, como comunidad de Cárcamo, es algo muy bueno para aprender cosas, informarlo. Una tremenda convocatoria, más de 45 personas participando hoy en esta jornada de capacitación, ¿cierto?, para estas brigadas de emergencia, así que muy felices por eso, muy contentos también, porque la comunidad ha respondido a este requerimiento, así que agradecer. Estas brigadas se han desarrollado en el territorio montepatrino, en varias localidades, así que vamos a seguir con eso, el llamado a seguir capacitándonos, entre más capacitados estemos todos, mejor respuesta podemos dar ante una emergencia. Si bien la temporada de invierno ya está declarada en la región de Coquimbo, las jornadas de capacitación en la comuna continuarán, beneficiando así a cientos de comunidades por un mejor actuar frente a las emergencias. Durante la semana pasada, también en la comuna de Montepara tuvimos la visita de un artista regional y también provincial, Oscar Aullón, quien estuvo presente junto a nuestra Escuela de Producción Musical. Conozcamos esta nota recreativa. Con éxito se desarrolló la novena clase del Taller de Producción Musical, propuesta que se realiza dos veces a la semana, desde las 7 a las 9 de la tarde en el Centro Cultural Huayquilonco y en la Escuela El Palqui. El espacio formativo conformado por 23 alumnos está enfocado en proporcionar a los y las aficionadas a la música las habilidades y herramientas necesarias para explorar y desarrollar sus talentos en el campo de la producción musical. La iniciativa ha sido valorada por sus asistentes que, por cierto, pertenecen a diversos rangos etarios. Lo mejor es que nos enseñan. Entonces nosotros necesitamos saber esto para nosotros también poder, porque nosotros, todos nosotros, nos creemos artistas y, de hecho, el hecho de estar siempre promocionando la comuna ya somos artistas. Aprendemos muchas cosas. Lo bueno es que tú no te sientes nunca, 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 nunca te sentís vieja. De hecho, siempre aprendemos nuevas cosas y nos tratan con mucho cariño. Así que eso tengo que decir. Las clases estarían divididas por un bloque de técnica vocal y otro netamente enfocado en producción musical y está abierto a todo público sin contar previamente con experiencia. Adicional a esto, los participantes tienen la oportunidad de asistir y aplicar lo aprendido fuera del salón. Bueno, el taller, ya llevamos más de dos meses, ha sido muy productivo, ha sido más avanzado que un taller de prueba que hubo antes. Hemos aprendido muchas cosas, hemos avanzado ya en, por ejemplo, hay eventos donde nosotros también vamos y vemos cómo se organiza todo ya como una práctica. Y lo de la visita del Oscar a Ullón es excelente porque nos da otra mirada a la parte musical, la parte más legal, la parte más de redes sociales y todo eso del marketing que nos pueda ayudar a avanzar como músicos que somos amateurs para pasar al profesionalismo. Estábamos trabajando en una asociación de músicos acá en la comuna para poder alentar más a cada uno que va empezando y también otros que ya están desarrollados pero les falta esa mano también para poder subir más. Para potenciar aún más el taller, diversificar las lecciones, se invitó al artista y gestor musical Oscar a Ullón para contribuir con otra mirada artística y estrategias de marketing que puedan potenciar a los participantes. Ullón, quien ha desarrollado su carrera solista desde el año 2008 y ha sido miembro de dos grupos musicales, quiso enfatizar y valorar que oportunidades como estas sean entregadas a la comunidad. Hablamos de, bueno, de toda la gente de la Escuela de Producción Musical generar desde ya la posibilidad de una asociatividad a futuro, alguna mesa sectorial, algo así, y poder contribuir a que cada uno de ellos en sus diferentes estilos musicales tengan metarelatos interesantes para compartir a través del contenido que generan en sus redes sociales, a través de también generar tal vez un single en plataformas digitales a futuro. Me sorprendió mucho a que pocos de los que estaban en la experiencia no tuvieran, por ejemplo, plataformas como Spotify o Amazon Music o algo así. Estaría muy bueno poder hacerlo, poder democratizar estas herramientas para este grupo. A través de instancias como estas se espera que el territorio pueda dar sus primeros pasos en este apasionante campo, aprender sobre el equipo necesario detrás de la producción, conocer las herramientas y métodos para pulir sus productos y destacarse en el mundo de la música, además de trabajar en los fundamentos de la composición musical y cómo plasmar sus ideas en canciones propias. Nos vamos a una pequeña pausa promocional para que ustedes también tomen su descanso y vuelvan con más energía para este resumen semanal de los Valles Generosos. Reciclar es un deber de todos y de cada uno de nosotros. Debemos asegurarnos de reciclar de forma correcta respetando los espacios y también la infraestructura. El PET es uno de los plásticos del que están constituidos los envases en desechables de bebidas y jugos. Podemos identificarlos por el número 1 que se encuentra en cada envase. Una vez que confirmamos que tenemos un envase PET, debemos quitar la etiqueta y la tapa, aplastar el envase para reducir su volumen y depositarlo en el contenedor más cercano. Los envases de vidrio se han transformado en el residuo más importante en la comuna de Montepatria, también el más delicado y complejo a la hora de movilizar. Por ello que es fundamental que se realice un correcto reciclaje de estos envases depositando las botellas de manera individual, es decir, de una a una, dentro de las campanas o contenedores dispuestos para aquello. Recordar que no está permitido dejar cajas de botellas, sacos u otros contenedores. Cada colilla de cigarro contiene más de 7.000 compuestos químicos que van a parar a nuestro entorno. Para reciclar las colillas de cigarro se deben remover cuidadosamente cada compuesto químico que contiene y extraer el acetato de celulosa que sirve de materia prima para reciclar otros productos. Por eso te invitamos a tomar conciencia utilizando estos contenedores que tenemos en calles y plazas especialmente para reciclar tus colillas de cigarro. ¿Sabías que puedes reciclar el aceite de cocina que usas para freír tus alimentos? Así evitas contaminar las aguas, evitas tapar cañerías, disminuir los problemas en la red de alcantarillado y combates el calentamiento global. Sí, el calentamiento global. En las plantas de aceite de reciclaje se utiliza para producir biodiesel utilizado como reemplazo de combustibles fósiles que emiten gases de efecto invernadero. Junta el aceite en una botella plástica y cuando la botella esté llena depósitalo en los contenedores que hemos dispuesto en la comuna. Recuerda esperar a que se enfríe antes de manipularlo. Sigue estos consejos de reciclaje y juntos construyamos una comuna más sustentable. ¡Gracias! Es un proyecto nuevo. Hay niños que no tienen experiencia en tercera y es su primer año jugando y lo único que queremos es que ustedes nos apoyen para nosotros seguir superando y empezar a ganar más partidos porque como vamos entrenando con lo que nos dice el profesor y con la energía de nuestros compañeros podemos sacar esto adelante. Esto de vivir la experiencia es buena porque hemos trabajado en equipo encontré una buena familia incluso tengo amigos igual que ahora lo estamos conociendo más en la tercera edición esta experiencia igual es buena porque la sirve mucho aprender mucho los profesores igual han sido bacán y lo han enseñado mucho en el entrenamiento aunque hemos perdido pero igual seguimos aquí dándole. gracias por apoyarnos por ir a vernos los partidos y que queda mucho todavía y que esperen nomás que ya nos va a salir la victoria y vamos a sacar adelante a la comuna y que sigan apoyando y que le agradecemos por todo el apoyo que nos han dado y desde el deporte construimos el cambio continuamos en este resumen semanal de los valles generosos anunciar también informaciones en materias deportivas porque hace algunos días se realizó la entrega de implementos deportivos esta vez arcos a quienes a las academias de fútbol de infantil nacional flor del valle también estrellas en del chagual de tulagüen y por supuesto también a unión frontera de el palomo conozcamos el resultado de estas academias comunitarias infantiles la mañana del pasado viernes 7 de julio en el estadio el peralito el alcalde se reunió con tres academias comunitarias de fútbol para hacer entrega de nuevos arcos a modo de contribuir en el desarrollo y formación de sus jugadores de este encuentro formaron parte academias provenientes de distintos sectores flor del valle chagual de tulagüen y el palomo donde asistieron sus representantes y algunos pequeños deportistas la entrega de estos arcos corresponde a un compromiso realizado por la gestión municipal la que manda toda la confección de estos implementos el origen de la solicitud surge tras el inicio de proyectos deportivos los que contemplaron el pago de transporte y monitores faltando la implementación para distintas prácticas y torneos ahí se eleva esta demanda colectiva la que hoy es resuelta con el aporte ya mencionado en esta ocasión el alcalde de Montepatria Cristian Herrera quiso destacar el compromiso que el municipio había establecido con estos grupos deportivos bueno nos convoca a cumplir un compromiso que habíamos establecido con tres academias que son comunitarias no son academias municipales y que estamos entregándole un aporte a través de un comodato de arcos de fútbol para que ellos desarrollen la actividad en los distintos sectores en Flor del Valle en el Chagual de Tulahuen en el Palomo y nos habíamos comprometido con ellos de hecho nos habían pedido en algún minuto que le entregáramos los materiales nomás los fierros y ellos armaban los arcos y dijimos no ¿sabes qué? hagamos un programita dentro del municipio que nos permita llegar con un apoyo concreto a estas tres academias y con nuestros maestros pudimos hacer estos arcos y hacer estos implementos que van a ser súper necesarios para el desarrollo de esta actividad Principalmente los mayores beneficiados serían los pequeños estos van desde los 6 a los 14 años quienes emprenden su camino en la cancha por lo que el alcalde señaló que actos como estos serían clave para que quizás más de alguno logre ser parte de la tercera división Nos pone muy contentos porque además hacemos la entrega en nuestro estadio del Peralito donde está entrenando nuestro equipo de tercera división y sabemos que a lo mejor con estos implementos que van a servir para el desarrollo de estas academias también estamos formando nuevos futbolistas que en el futuro también integren nuestro equipo de fútbol profesional Esto salió desde un amigo y él me dice tomemos los chiquillos ya los tomamos y hace dos años que estamos metidos en esto pero de parte de nosotros y ahora que lo estamos constituyéndonos como academia La entrega tuvo lugar en el estadio del Peralito donde algunos pequeños presenciaban el entrenamiento del equipo de tercera división Fútbol Club Montepatria quienes entrenando y representando a la comuna logran proyectar lo que quizás algún día estos futuros jugadores busquen ser La contribución fue reconocida también por Jessica Castillo representante de la Academia Nacional Infantil Flor del Valle Bueno, para nosotros es una gran ayuda nosotros estamos hace poquito trabajando con los pequeños desde diciembre y la verdad es que los arcos nos hacían muchísima falta para que ellos puedan prepararse de mejor forma ¿cierto? Y bueno sin duda le vamos a dar un muy buen uso y ¿por qué no decir que esto viene a contribuir también a los sueños de los pequeños que yo creo que más de alguno tiene el sueño de pertenecer algún día a tercera división estamos trabajando para eso y ojalá puedan los pequeños poder concretar sus sueños Es muy bueno porque incentiva a los más pequeños para que sigan practicando este deporte que es hermoso y los beneficia a todos como comunidad nosotros somos un pueblo chico y todo tipo de ayuda que sea para nosotros es muy buena Me parece muy bacán porque ya no hacían falta unos arcos y también nos sirven para los niños de la escuela porque así podemos jugar con ellos igual me me gusta mucho Previo a este aporte las academias desarrollaban sus entrenamientos con arcos improvisados por lo que nuevos implementos llegan a suplir la necesidad de los equipos y contando esto con terminaciones reforzadas se buscaría también prevenir accidentes Para cerrar el hito los representantes de las academias los jugadores y el alcalde se tomaron una fotografía para marcar el inicio de un nuevo ciclo para el desarrollo deportivo comunal Ahí estaban las imágenes de nuestros jóvenes deportistas de la comuna de Montepatria nos trasladamos nuevamente a desarrollo comunitario y esta vez con la escuela de dirigentes la cual tuvo su cierre en el sector de Tulagüen conozcamos las impresiones de nuestros dirigentes de los que Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.